El pila atentado cometido ayer contra el semanario Charlie Hebdo por uno terrorista, de cuya filiación de momento no estamos seguros, pero sí estamos seguros de que se trata de un atentado contra la libertad de expresión y de camino contra la libertad de pensamiento, tratando de silenciar a un semanario en una sociedad democrática, un órgano de prensa crítico, terriblemente satírico, molestamente satírico, tiene todo el derecho a existir y a no ser agredido. Con lo cual nos sentimos desde la regla social económica, y creo que todos ustedes, identificados con la gente del Charlie Hebdo y lamentamos muchísimo la muerte del importantísimo dibujante y el director, entre otros, junto por supuesto con los demás que han muerto ayer asesinando. Así que es un asunto triste y estamos de luto por eso. A continuación vamos a presentar este interesante libro que tiene un título de vibrante actualidad relacionado con las protecciones petrolíferas. Ramón Moreno Castilla, a quien conozco desde hace mucho tiempo, el natural de la Romera, ha estudiado en Tenerife, Madrid y Barcelona y ha desarrollado una gran actividad profesional. Como director de empresa ha trabajado en Iberia, en la compañía cervecera canaria, ha dirigido compañías de diversos sectores, como la construcción, transporte, turismo, servicios. Como broker internacional ha colaborado con importantes empresas como Banesto, Cepsa, Dizan y otras. En el desempeño de sus trabajos ha adquirido gran experiencia en sectores estratégicos de la economía mundial, especialmente el del continente africano. El Magreb, sobre todo, Marruecos y África subsahariana. Asistente al primer seminario sobre la integración de Canarias en el mercado común, impartido por la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad de La Laguna, dirigida entonces por Antonio Pérez Boturier. Es máster en Derecho Marítimo y en Relaciones Internacionales y Cooperación y ha participado como ponente en la conferencia Sur-Sur de Bancos Centrales, organizada por la UNTAD. Como observador invitado por la UNESCO en la conferencia de Budapest sobre perspectiva mundial para el siglo XXI y en el Seminario Canarias siglo XXI y en otros eventos internacionales. El Seminario Canarias siglo XXI creo que se realizó en el 99, cerca de la supuesta fecha mágica del año 2000. Hay partidos de conferencias y participado en debates, mesas redondas, etcétera, sobre derecho marítimo y todo relacionado con las aguas archipiológicas de Canarias. En diversos foros como la Universidad de La Laguna, el Club de Prensa Canaria, Canaria, Narcan, Sociedad Económica Amigos del País, también ha sido ponente en el Congreso PIC 2000 con el ensayo Las Aguas Archipiológicas de Canarias en su Desarrollo Futuro, editado por el Cabildo de Gran Canaria. Ha escrito numerosos artículos sobre el particular publicados en el antiguo Diario de las Palmas y la provincia, siendo columnista durante cinco años de la desaparecida Gaceta de Canarias que se distribuía conjuntamente con El Mundo. Durante siete años fue asimismo columnista del periódico El Día, cosa que no le hace muy recomendado en la isla de Gran Canaria, pero aquí no participamos de localismo ni de provincianismo. Hasta la muerte de su editor, don José Rodríguez. A raíz de César, en la colaboración con El Día, fue entrevistado por la revista internacional Atalayar, entre dos orillas, que se edita en Madrid en versión impresa y online y que está patrocinada por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación y por diversos organismos de diplomacia pública como la Casa Árabe y otros. La publicación es un magazine internacional sobre España y el Magreb, exclusivo para líderes mediterráneos, que quiere ser un puente de comunicación, información y entendimiento entre Europa y África. A partir de ahí, es firma consolidada en dicha revista, junto a acreditadas firmas del periodismo español e internacional, participando en la consolidación del proyecto en Canarias y en Marruecos. En la actualidad, dirige un grupo de empresas de energías alternativas, cuya principal actividad es la transferencia de tecnología a los países del área, contribuyendo a la internacionalización de las empresas canarias. Como consejero y accionista y director general de la Corporación Canaria para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, presentó dicho holding ante el Banco Africano de Desarrollo en su sede de Abidjan, Costa del Macil, recogiendo el reconocimiento de esa entidad financiera. Por lo demás, es un profundo conocedor de la realidad político-social, cultural y económica en el archipiélago, a cuya defensa, para que Canarias ocupe el lugar que le corresponde, según sus propias palabras, en el mundo ha dedicado parte de su vida. Así que, a continuación, tiene la palabra don Ramón Moreno. Ok, ok. Muchas gracias por haber venido. Bueno, sobre todo porque hoy hay fútbol y además hay un pelete por ahí fuera que no es recomendable salir de la casa, pero en fin, muchas gracias, insisto. Bueno, para mí que siempre, antes que nada me uno naturalmente al rechazo y a la condena unánime que han hecho toda la sociedad sobre el exagrable atentado a la revista, al medio de comunicación este parisino. Bueno, yo que digo que muchas veces he estado sentado en esos bancos como impenitente preguntador y espero que no como un pertinente preguntador. Me resulta muy gratificante estar aquí hoy en esta tribuna y le doy las gracias por ello al presidente de esta institución, al director de señor Vandevalli, a la Junta Directiva, por haber accedido a la presentación de este libro, que por otra parte dice mucho del pluralismo y de la libertad de la que hace gala esta señora institución. Bueno, el libro cuyo título creo que es bastante ilustrativo, Canarias lo tiene crudo, yo quise darle un pequeño toque de humor, si me permite, de humor negro, que ha mejor dicho, porque el crudo es negro, a este asunto de las prospecciones, que por otra parte es un tema controvertido, difícil. El libro realmente no es que sea una producción literaria propiamente dicho, es una recopilación de artículos periodísticos que yo he escrito durante tanto tiempo un poco ensamblados en la línea de lo que significa abordar el derecho internacional marítimo, que es el tema que afecta obviamente al tema de las prospecciones petrolíferas en las puestas aguas canarias, y luego a partir de ahí, bueno, pues en el libro hago un repaso a la legislación marítima española, a la legislación marítima internacional, a la legislación marítica marroquí y un poco a la legislación marítima de Portugal. Yo me voy a apoyar en unas imágenes para que me sirven un poco también para ilustrar un poco las palabras que voy a pronunciar, y que el libro, en definitiva, como digo, es un compendio de artículos. No es que yo pretenda sentar cátedra en este libro, ni mucho menos, yo no soy jurista, yo simplemente digamos que soy un estudioso de los temas, ¿no? Por otro lado, según dice el señor Pérez Rodríguez, don Manuel Pérez Rodríguez, catedrático de Derecho Internacional y Privado de la Universidad de Las Palmas, que ha tenido a bien prologar el libro, y digo que lo dice él, no lo digo yo, las personas que le dan el libro, que tengan a bien comprarlo naturalmente y clorean, o lo presten o lo que sea, según él, dice que van a salir especialistas en Derecho Marítimo, yo no sé, pero en fin, yo procuraré ser lo más breve posible, por si ustedes después quieren hacer alguna pregunta o algo. Voy a pasar aquí a la tribuna para hablar de... Gracias. Es obvio que la columna vertebral del libro lo conforma lo que es la tercera conferencia de la Nación Unida sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, y que España como Estado parte incorporó a su cuerpo legal, que España como Estado parte incorporó a su cuerpo legal, con lo cual la legislación marítima española anterior a la firma de la Convención quedaba tácitamente drogada, un aspecto que debemos de perder en cuenta, no debemos de perder, no debemos de perder de vista. Aquí estamos viendo que los espacios marítimos que se consagraron en la tercera conferencia del mar, debo decir con antelación lo importante, el importante aldabonazo que se dio a la legislación marítima internacional, la tercera conferencia de la Nación Unida sobre el Derecho del Mar, que tenía sus prolegómenos, sus anteriores, en la conferencia de Ginebra de 1958 y 1960, que sirvieron de alguna forma de soporte a todo lo que se legisló sobre materia marítima en este aspecto. Bueno, esta conferencia legisló un nuevo orden marítimo internacional y es importante señalar que no solamente lo hizo para los países con mar, con litoral, sino a los países sin litoral, a los países ricos y a los países pobres, desarrollados y en vez de desarrollo. En este sentido, por ejemplo, hay un contencioso fantástico por la salida al mar de Bolivia, entre Bolivia y Chile, que es un tema que ahora sería público, ¿verdad? Pero en fin. Como digo, la conferencia marcó absolutamente lo que eran los espacios marítimos, que en primer lugar, y a tenor de lo que se desligiló en la convicción del 58 y de 1960 en Ginebra, se parte de lo que sería el mar territorial, que ustedes lo verán aquí a la izquierda, de dos semillas, de soberanía del Estado. A partir de esas dos semillas, se marcan otras dos semillas más, que son las zonas contiguas, que no podrían llegar a más de 24 millas, contadas a partir de las líneas de la Cerreita, de donde se mide la anchura del mar territorial, donde el Estado ribereño tiene facultades para la represión del contrabando, tráfico de drogas, cuestiones fiscales, aduaneras, etc. Y el gran logro de la Convención de Jamaica fue precisamente la institución de la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva tiene un antecedente que en el mar patrimonial de la doctrina latinoamericana fue tan manifiesto en la Declaración de Chile de 1952, entre Perú, Chile y Ecuador, que establecieron que los países ribereños no solo tenían derecho a disfrutar de su propio territorio, sino a un espacio marítimo que fuera más allá de las aguas jurisdiccionales, en este caso las aguas marítimas, el mar territorial de los Estados, y establecieron una dimensión de 200 millas. ¿Y por qué 200 millas de la zona económica exclusiva? Pues precisamente para hacerla coincidir con las 200 millas de la plataforma continental que ustedes están viendo aquí también. La plataforma continental... Perdón, perdón. Perdóname que aquí me he apoyado y he hecho un desastre aquí, perdón. ¿Han dado mucho? ¿Puedo levantar? Sí, ah, ok, 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 vale, vale. Ya lo tengo. Perdón, perdón. Bien. La plataforma continental, como digo, ya venía señalada en los convenios de Ginebra del 58 y el 60, pero el gran problema que se planteó en la convención de Ginebra del año 60 fue que no se establecieron los límites exactos. Fue la convención de Jamaica la que estableció los límites exactos de 200 millas para la plataforma continental. Y obviamente para la zona económica exclusiva, que es la columna de agua suprayacente a esa plataforma continental. Es importante señalar que la plataforma continental es la prolongación submarina de la costa de los estados hasta la distancia de estos 200 millas. Con la particularidad que según la parte sexta del convenio del mar, de Maná de la conferencia, en el artículo 76 se establece que los estados ribereños podrán ampliar la plataforma continental en el supuesto que no hubieran estados, que se hubieran perjudicado, 150 millas más de las 200 establecidas. Con lo cual, los estados que no tengan enfrente a otro estado con aguas adyacentes u opuestas, obviamente pueden establecer, pueden atribuirse a esa facultad. Estos serían un poco los espacios marítimos. Es conveniente e importante también decir que la convención de Jamaica, que consta de 320 artículos divididos en 17 partes principales y no ganesos técnicos, se le llamó en su día por todo lo que se hilo y todo lo que supuso para un nuevo orden marítimo internacional la constitución de los océanos. Lo digo para los constitucionalistas, que siempre es importante tener a mano un texto de esta naturaleza. Es obvio que los derechos soberanos del estado ribereño, se habla de estado ribereño, de estado costero, obviamente estamos hablando de estados que tienen litoral marítimo, la explicación es obvio. Tienen derechos soberanos a la exploración y explotación de los recursos. Es importante señalar también que cuando se empezó a plantear la conferencia del mar, que duró 15 años de exploración, 15 largos años donde se puso de manifiesto tanto lo que procedía, el desarrollo industrial de los países del norte como la irrupción en la comunidad internacional de todos los países que habían procedido del proceso de descolonización finalizada de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron hincapié en que los países tenían derecho a disfrutar de sus propios recursos naturales. Sobre todo en el continente africano, esto tuvo una gran incidencia en todos los países, que reclamaban naturalmente para ellos, no solo su territorio, sino su propio espacio marítimo. Bueno, 200 millas son la distancia que separa la costa del límite exterior de los estados, de las aguas de los estados. O sea, repito, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva que por razones obvias engloba los espacios anteriores y la plataforma continental que hemos dicho que es la prolongación submarina de la costa. Otro de los grandes logros de la Conferencia del Mar, así llamada, la Tercera Conferencia del Mar, fue la consolidación del principio archipelago. La irrupción, como digo, a la comunidad internacional de las países que habían procedido del proceso de descolonización hizo que la conferencia se planteara escribir un nuevo orden marítimo internacional y ahí fueron muy importantes la incidencia y la diplomacia agresiva y tenaz de archipiélagos ya constituidos en estados soberanos como Filipinas, Puerto Rico, perdón, Filipinas, Indonesia, Islas Mauricio, las Islas Fiji, que reclamaban no que las islas o los espacios marítimos se delimitasen alrededor de cada isla, como el caso de Canarias, que luego explicaremos, sino a partir del perímetro archipelágico que consiste en una línea imaginaria que une los puntos más sobresalientes de las islas más alejadas y a partir de ese perímetro archipelágico que normalmente suele constituir un polígono irregular, a partir de los lados de ese polígono irregular se establecen los espacios marítimos correspondientes. En el caso del archipiélago canario, la famosa ley 1044 del año 2012, creo que fue, perdón, del año 2012, sí, creo que fue, donde el señor Zapatero le vendió a Canarias o al señor Paulino Rivero le vendió la moto de que ya Canarias tenía aguas propias. Precisamente, tienen trazado un perímetro archipelágico, cuando Canarias obviamente no es un estado archipelágico, como así se llama. Uno de los grandes logros de la conferencia del mar, insisto, fue el perímetro archipelágico que posibilitaba a los archipiélagos ya constituidos en estados soberanos a delimitar sus espacios marítimos a partir del límite exterior de esa línea imaginaria que comento. Es importante resaltar, por otra parte, de que el principio archipelágico no es aplicable naturalmente a los archipiélagos que formen parte de un estado. Lo que se ha dado a llamar en algunos analistas o algunos comentaristas, algunos expertos españoles, en estados mixtos. Yo debo decir que con el derecho internacional marítimo en la mano y con el derecho internacional en la mano, el único archipiélago que convierte a España en estado mixto es Baleares, que sí está situado, como es condición sine qua non, en el mismo continente y en el mismo mar que la nación a la cual pertenece. Canarias, como todos sabemos, pese a la españolidad de la que se hace gala habitualmente, es un territorio de ultramar. Canarias no está situada naturalmente en Europa, está en África. Obviamente, políticamente somos España, políticamente somos Europa, pero Canarias está en África. Quiere decir que, desde el punto de vista de la concepción de archipiélagica, Canarias no forma parte, no es un archipiélago de estado, tampoco es, obviamente, un archipiélago de estado o un estado archipiélago. Entonces, ¿qué es Canarias? La pregunta la dejo ahí. Como decía antes, con independencia de que cuando España incorporó a su cuerpo legal la Convención de Jamaica de 1982, toda la legislación marítima española había quedado o quedaba derogada tácitamente, hay que señalar por lo menos un par de leyes españolas porque en cuanto a los legisladores españoles ha habido un gran confucionismo respecto a las aguas y cómo se llamaban las aguas. Hay algunos juristas que la llamaban mar litoral, otros que la llamaban aguas tradicionales, mar territorial y aquí tengo que añadir que es un gran error confundir aguas jurisdiccionales con mar territorial porque puede ocurrir y de hecho ocurre que existen aguas jurisdiccionales en las cuales el estado hebreño tiene competencias en materias aduaneras, fiscales, etcétera, sin que por ello estén sometidas a su plena soberanía, condición sin ecuano para ser considerada mar territorial que si es de soberanía exclusiva de los estados. Otra ley que es polémica y en la que se basan todas las leyes españolas inclusive los famosos permisos a Repsol del año 2000 en primera instancia y luego refrendados por el gobierno Zapatero y últimamente por el gobierno del PP del señor Rajoy es que la dichosa ley 15-78 de 20 de febrero que consta de 5 artículos y 9 y 2 disposiciones finales donde se pretendía de forma suberepticia aplicarle a Baleares y Canarias el principio archipelágico viendo lo que se estaba cosiendo en el seno de la tercera conferencia al día de hoy que se sepa no está desarrollada y eso no sé si no sé si va a ser asumido por los presentes porque muchos muchos juristas españoles entre ellos el eminente profesor Lacleta que precisamente formó parte de la delegación de la tercera conferencia al mar junto con otros juristas importantes como Pastor Ridruejo o Iturriaga Barberán en el informe que enviaron en su día a España dijeron que el principio archipelágico cito literalmente el principio archipelágico era meramente simbólico y casi casi imaginario cuando digo esto es porque está recogida esta frase está recogida en el informe que presentó la delegación española y está recogida en la oficina de información diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores en el año 1978 cuando digo que España instituyó la zona económica exclusiva el legislativo español promulgó está promulgada está está legislada obviamente está promulgada pero no está desarrollada o sea España no ha trazado todavía a ver perdón ahí España no ha trazado todavía que se sepa las no ha hecho públicas todavía que se sepa como es preceptivo en la propia ley del mar las coordenadas geográficas las cartas marinas con las coordenadas geográficas y el datum geodésico que corresponden a los límites exteriores de su zona económica exclusiva ni ha enviado cartas al secretario general de la ONU para su publicación a nivel internacional de esa zona económica exclusiva o sea podemos decir que en pura praxis de derecho internacional la ley española 15 van a 78 20 de febrero sobre zona económica exclusiva española no existe jurídicamente y eso es así esas leyes son las dos leyes más importantes que como digo quedaron prácticamente drogadas cuando España incorporó a su cuerpo legal la convención de Jamaica de 1982 esto serían en función de la categoría de Canarias que no es un estado archipelágico ni es un archipiélago de estado las aguas que le corresponden o la delimitación de que correspondería a cada isla como vemos la isla de Lanzarote y Fuerteventura van en un solo cuerpo por así llamarlo la isla de Lanzarote perdón la isla de Gran Canaria tiene sus 12 millas alrededor de cada isla y la Gomera y van y a Tenerife porque la Gomera en tanto que es una isla más redonda de donde yo soy natural por cierto no tiene no tiene líneas de masa recta con las cuales se le incluyó a Tenerife quiere decir que las aguas canarias solamente se circuncriben pura y exclusivamente a 12 millas de mar territorial de soberanía política española y el resto de las aguas que circundan el archipiélago son aguas internacionales desde el punto de vista de la libertad de la navegación por el derecho de espacio inocente aplicable a los estrechos y el resto de los espacios marítimos corresponden a la zona económica exclusiva de Marruecos instituida en el año 1981 o sea tres años más tarde que la provocación de la zona económica exclusiva española que fue en el año 78 como acabamos de ver estas serían las coordenadas unas supuestas bueno las supuestas las coordenadas geográficas de los planos de los mapas que hemos visto en su momento las aguas territoriales que tendría Canarias serían lo que está lo que está en violeta y este es el perímetro archipelágico aplicado a Canarias si Canarias fuera un estado archipelágico o sea a partir de estos lados de este polígono irregular se trazarían se delimitarían el mar territorial las 200 millas de zona económica exclusiva por el oeste no había problema ninguno hasta 350 millas porque no hay ningún estado que tal que se oponga y naturalmente por el este había que establecer la mediana con Marruecos otra cosa importante que creo que había que señalar específicamente la la supuesta mediana que en un momento pretendió establecer España en el año 2000 aprovechando aprovechando el subterfugio de la entrada en vigor del reglamento comunitario para la localización de buques pequeros via satélite cuyas coordenadas geográficas en aquel momento fue enviada por el entonces ministro de agricultura y pesca del gobierno del PP que el señor Arias Cañete fue rechazada de plano por el gobierno de Marruecos porque no se ajustaba derecho lo digo como dato ilustrativo entonces este sería el perímetro archipelágico de Canarias si Canarias fuera un estado archipelágico como no lo es tiene como no lo es tiene como no lo es tiene las aguas estas como no lo es tiene las violetas son las líneas de base recta que normalmente las líneas de base recta son para unir para obviar las concavidades de la costa y a partir de ahí trazar las dos semillas pero había otro gráfico anterior que espero no liarme como España como Canarias no un estado archipelágico esas son las aguas que le corresponden las que están rodeadas a cada año si Canarias fuera un estado archipelágico todo esto que se ve aquí sería la zona económica exclusiva de Canarias de 200 millas a partir del límite exterior del polígono perimetral y la mediana como arroz que se establecería a partir de las conversaciones que se tuvieran al respecto es conveniente decir que a esos espacios terrestres y marítimos se les corresponde un espacio aéreo de igual dimensión y esto sería un poco así a bola pluma un poco el espacio marítimo y estas cosas si lo considera el director conveniente hacer algún coloquio y creo que será mucho más enriquecedor por si alguien tiene alguna pregunta o algo más específico que comentar pues yo encantado siempre ha sido gracias Ramón siempre ha sido un tema controvertido lo de las aguas territoriales de Canarias y el deslinde con Marruecos está presente ante multitud de problemas me imagino que habrá preguntas y cuestiones que plantear sobre esto lo que usted dice es que Canarias no tiene aguas económicas lo que usted señala es que Canarias no tiene aguas económicas no de 200 millones lo que yo digo es que lo que yo digo y no es que lo diga yo perdón la audiencia para lo que yo digo y no es que lo diga yo lo dice el derecho internacional marítimo Canarias no tiene zona económica exclusiva evidentemente la zona económica exclusiva pero vamos a ver tenemos que tener en cuenta donde está situada España con independencia de que Canarias pertenezca a España a Europa y toda esa historia cuando digo historia no lo digo con ánimo peyorativo ni mucho menos tenemos que ver exactamente donde está situada Canarias Canarias está situada a 96 kilómetros o sea 59,65 millas marinas de la costa occidental africana en este caso de Marruecos nos guste o no nos guste esa es la situación que tenemos situación geográfica que por otra parte ha tenido o tuvo gran incidencia en el proceso descolonizador precisamente de los países que eran colonias colonias europeas sobre todo en África ya saben ustedes que a partir del tratado de Blin de 1884 África con cartabón y una regla se repartió África y bueno y los países que accedieron a la independencia a partir de la finalización del seguro de la guerra mundial reclamaron todos sus derechos sobre sus aguas sus territorios etcétera etcétera quiero poner de manifiesto que al criterio insisto al criterio de soberanía política que era un subterfugio legal para dar visos de legalidad a la apropiación de territorios por la fuerza de las armas como fue el caso inequívoco de Canarias se le opuso el principio emergente de localización geográfica consagrado en el derecho internacional contemporáneo justamente a partir de la descolonización de todos los países o en el proceso de descolonización de los países que habían accedido a la independencia a partir como digo de la segunda guerra mundial eso es fundamental Canarias no tiene zona económica exclusiva por razones obvias o sea la zona económica exclusiva española aparte de no estar desarrollada como he dicho antes no llega a Canarias la distancia entre Canarias entre el norte de Lanzarote y el sur de la península ibérica son 700 y pico kilómetros 1400 kilómetros que son 700 y pico 700 y pico millas o sea sobrepasa el límite exterior de las 200 millas vamos a ver el problema que se plantea cuando la tercera conferencia del mar es que los estados o la convención repartió equitativamente a cada estado y puso a disposición o mejor dicho bajo la jurisdicción de cada estado los espacios marítimos que le correspondían en función de su propio territorio y de su situación en cada océano supongamos por ejemplo que España mantuviera todavía Filipinas Puerto Rico la isla de Guam que por cierto vendió a los Estados Unidos por 20 millones de dólares de la época Tratado de París de 1898 lo que propició la independencia de Cuba por cierto y tuviera también Guinea Ecuatorial y el Sahara podría ampliar España su zona económica exclusiva o mejor dicho diciendo que esos territorios eran españoles podían tener zonas económicas exclusivas en todos esos territorios para que se celebró entonces la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar es de cajón si me permiten la expresión coloquial y ocurre lo tanto y termino perdón y ocurre lo tanto con la plataforma continental la plataforma continental española es muy pequeña es exigua diría yo solamente en la zona placerada de Levante llega a 50 60 millas y luego en el saco gaditano donde ahora nos sitúan porque antes nos situaban debajo de Baleares y ahora nos sitúan en el Golfo de Cádiz que son unas 30 y pico millas esas son las aguas españolas las aguas que corresponden a España como estado continental otra cosa es que se pretenda tener ampliaciones de espacios marítimos en otros continentes no sé si eso contesta su pregunta vale entonces el Sáhara Occidental el antiguo Sáhara Occidental español parece ser que la ONU no reconoce la soberanía de Marruecos sobre las aguas significa de que las 200 pillas esas de aguas económicas del Sáhara Occidental donde parte de las Islas Canarias está integrada no hay un control de Marruecos sobre esas aguas económicas internacionales y no las tiene España tampoco las tiene Marruecos bueno vamos a ver no es que el problema el problema que se plantea aquí es que Marruecos como ya dije antes en el año 1981 promulgó y delimitó su zona económica exclusiva de 200 millones y excepto las Islas de la Palma y el Hierro todo el artipiado canario está dentro de la zona económica exclusiva de Marruecos nos guste o no nos guste en primer lugar en segundo lugar bueno yo no voy a plantear aquí el contencioso histórico que existe entre Marruecos y Argelia a propósito del Sáhara y que es lo que está gravitando en ese problema yo sí quiero recordar a un ilustre miembro de esta casa que es el señor Felipe Baeza que escribió un magnífico libro por cierto un gran jurista por otra parte quien yo considero mi maestro que decía que precisamente hablando a propósito de este tema que usted comenta de que cuando España abandonó el Sáhara dejó a Canarias inmersa un poco como región frontera y todo aquel mar interior en el que Canarias faenaba sin ningún tipo de problema se vio obviamente violentado porque claro España abandonó el Sáhara con el famoso acuerdo tripartito que no le daba la soberanía marroquí a Marruecos le daba la administración junto con Mauritania como ustedes saben muy bien el que Marruecos considere que el Sáhara son sus provincias del sur bueno pues mire usted ahí está la ONU que dice que bueno que sí que la resolución 1514-15 hay que aplicarla al Sáhara que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación pero por otro lado están los Estados Unidos y está Francia que están de acuerdo absolutamente en que la propuesta que ha hecho Marruecos para el Sáhara de una autonomía de una amplia autonomía como por ejemplo la del artículo 151 del proceso autonómico español que a Canarias no se le aplicó quiero recordarlo sino que se nos metió de cabeza por el 149 ante el temor al resultado del referéndum que implicaba la vida del artículo 151 que todo hay que decirlo y eso es un poco la situación Marruecos ha dado permiso de perforación en las aguas vamos para el yacimiento de opciones en lo que es las aguas próximas a Canarias frente a lo que sería el Sáhara que insisto que para ello no es el Sáhara es su provincia del sur esa es la realidad no sé si contestas de eso también a su pregunta pero parece ser que la ONU no reconoce Marruecos como potencia administradora de las aguas económicas del Sáhara occidental con lo cual no tendría soberanía sobre las aguas de parte de Canarias bueno lo que está claro que vamos a ver tenga Marruecos la soberanía de las aguas o no tenga Marruecos la soberanía de las aguas lo que está claro que la zona económica exclusiva de Marruecos incluye el escenario canario excepto la palma y el hierro y eso es un hecho evidente que no se puede discutir y la única forma de que Canarias pueda establecer o mejor dicho la única forma de que se pueda establecer con el derecho internacional marítimo en la mano insisto la mediana con Marruecos sería desde un estado archipelágico canario no de otra forma una otra pregunta si la última ley no está desarrollada la del 78 no está desarrollada como para reconocer las zonas exclusivas y teniendo en cuenta las 300 millas de aguas que son continentales no, las 350 millas son 150 millas más que tienen los estados de ampliar sus zonas económicas exclusivas y consecuentemente su plataforma continental si no hay ningún estado que se oponga a esa delimitación o un estado con el cual hayan aguas adyacentes o aguas opuestas como sería el caso de Canarias con Marruecos pero hay que decir al mismo tiempo y a propósito y también de lo que decía el señor vamos a ver España cuando incorpora su cuerpo legal insisto en la Convención de Jamaica en el instrumento de ratificación del plenipotenciario español en Nueva York hace la siguiente observación y esto está en el documento España se retrotrae al artículo 10 del tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 suscrito entre las coronas de España y Gran Bretaña alegando que Gibraltar es una colonia y que por tanto no la es de aplicación la Convención de Jamaica dado que está inmersa en un proceso de descolonización ¿eso qué implicó? implicó que Marruecos y España tienen un contencioso otro más a la hora de delimitar sus espacios marítimos en el estrecho que no es lo mismo que delimitar los espacios marítimos de España en la fachada atlántica teniendo en cuenta que Canarias formará parte de España en tanto que comunidad autónoma y región ultraperiférica de la Unión Europea pero si ustedes se dan cuenta la propia denominación de región ultraperiférica nos está considerando territorio de ultramar igual que los territorios franceses Martinica Guadalupe Reunión y Guayana Francesa y esa es la realidad no sé si contesto la pregunta venía en esa porque entonces ¿qué criterio ¿qué criterio se aplica para las protecciones petrolíferas en cuanto a la consideración de esas aguas? vamos a ver España concedió España concedió a Repsol unos permisos para hacer prospecciones en lo que se consideran aguas españolas aguas canarias y por tanto españolas dice el documento la argumentación que se agrime a la hora de justificar esas autorizaciones eso no se sostiene con el derecho internacional marítimo en la mano ¿por qué dirán ustedes o se preguntarán ustedes a lo mejor ¿y por qué Marruecos no ha protestado si España no solamente ha situado un barco de bandera de conveniencia por cierto de las islas Charabón y con un con un perímetro de exclusión marítima donde hay una fragata o un barco como el rayo creo que se llama que fue el que tuvo el incidente con las lanchas estas odias de Greenpeace ¿por qué Marruecos no ha protestado? bueno pues yo lo comento también en el libro puede ocurrir y no sería nada extraño que Marruecos y España en aras de los famosos y recurrentes intereses de Estado hayan hecho algún pacto pues vamos a ponte ahí a ver qué pasa vamos a ver si hay petróleo o no hay petróleo ya veremos a ver qué ocurre pero esa es la realidad ¿alguna otra pregunta? ha sido un placer muchas gracias por haber venido y espero que mis palabras hayan clarificado en todo caso y es lógico que lo diga si no lo tienes muy claro en el libro está clarísimo muchas gracias gracias